Un pico de diamante, me tomé el tiempo de comprarlo, luego nos mató a los tres otra vez y lo picó tranquilamente. No mames, sí. Fue épico, lo malo que yo no lo hice, ¿verdad? Tú ya lo has grabado. Bueno, yo estoy grabando así que quedará para la postrita. La seguridad es que no vamos a borrar este nervoso. ¿Te imaginas? ¿No te imaginas que me la puse así y el efecto ahí queda? ¿Te imaginas? Por cierto, foto, nunca se me diga. ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! O sea, que se fue el éxito. ¡Ay, Dios mío! 97, yo quería 97. ¡Chao! ¿Para cuándo el video? ¿Para cuándo el video? Ahorita, no sé. In these moments, in these moments. ¡What the fuck! ¡Chicos, suscríbanse a la Jueva Oficial! La plasmita y hace clic. Y acuérdame también. Y así, tránsito también. Lo gracioso es que me lo pasé cuatro intentos después del intento que me dijiste. ¡Oh, my God! Y de hecho estaba a punto de decir 34, ¿eh? ¿Dijiste 34 o 32? 32. Pero estaba a punto de decir el 34. Hola, buenas noches. A ver, vamos a hacer cuánto de datos tenemos, ¿te parece? Va. A ver, tenemos, por una parte en el nivel normal, una cantidad de... Exacta, de 3.000 dólares. A ver, vamos a tratar de currar. Tenemos una cantidad de 1.636 en el nivel normal, más los que se encuentran en el copiable, que son... 3.222. Maravilloso. 3.200, o sea, 32. ¡Ojo! Sí, y creo que estos serían todos. Sí, todos es que sí. Sí. Entonces sería una cantidad de... 4.858 atentos. Maravilloso, maravilloso. Bien. Ahora que... Bueno, pues, ya está. Ya quedó.